¿Vivirá José Caico en Quilmaná? ¿En qué parte vive José Caico? ¿En José Caico? ¿Qué está pasando para ahí? No, si se viera ahí, pero... ¿Qué parte? ¿Cuál? ¿Viene acá José Caico? No, él no vive acá, él solamente viene nada más a hacer su campaña acá, nada más. ¿Ah, su campaña no viene a hacer acá José Caico? ¿Cómo él dice que vive por acá? No, él no vive, tendrá a su familia por acá, sí, su papá. Ah, pero no vive acá. Él no vive acá. Ah, él vive imperial. Ya, señor, ¿Usted qué opina de su postulación de José Caico? ¿No? Ya, ya, señor. Una consulta, amigo. ¿En qué parte vive José Caico? ¿José Caico? Ah, el candidato que va a oportuna. ¿Ese es su local? Ya, pero ese es su local, ¿y él? No, él no tiene casa acá. ¿No vive acá? No, él no vive. ¿Entonces por qué está postulando acá? Es de su familia acá. Ah, pero es su familia. ¿Pero él no vive acá? No, él no vive acá. Ya, ya, ya. Ya, amigo. Perfecto. Señor, una consulta. Sí. ¿En qué parte vive José Caico? José Caico. ¿Se está postulando? ¿De Kilmena? Sí. Parece que dijo que es su local o su casa. Ah, ya, es su local. Pero él... No, no, todavía. ¿Y usted no lo conoce? No. No lo conoce. ¿Usted es el señor? José Caico. ¿José Caico vive por acá? José Caico. ¿Dónde vive? Una consulta, amigo. ¿José Caico? Pero él no vive acá. ¿No vive acá? Su papá vive acá, pero él no vive. No vive. ¿No vive entonces? No vive. Ya, perfecto, amigo. No está. Ah, mira, disculpe. Una consulta. ¿En qué parte vive José Caico? José Caico no. ¿José Caico vive? ¿José Caico? Ah. Él vive imperial. ¿Vive acá? ¿Allá vive? Sí. ¿No vive acá en Guirmaná? Ah. ¿No vive acá? ¿El José Caico el que está postulando? Sí, va a ver, el que está postulando. Sí. No vive acá. No, es imperial. ¿Por qué usted urge un cable? No, sino que... No, 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 no. ¿Qué parte vive José Caico? ¿José Caico? Ah. ¿Su hermana vive de la municipalidad? Ya. ¿Hay una entrada así, para dentro, donde hay un arbolito al fondo? Él. No, desconozco. Pero ahí te puede dar razón, este, su hermano. Ya. O sea, usted no conoce. No, no lo conoce. ¿No conoce? No. ¿No conoce el José Caico? No, no, lo que después da razón es que... No, no, lo que después da razón es que... Ya. Ahí no está un monumento, ahí al frente. Ya, perfecto. Muchas gracias. No, no. Este es... Una consulta. ¿José Caico? ¿A quién quiere irme? No conoce. ¿No lo conoce? No. Gracias.